Oh, 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 no, no, no Lindos ojos y linda boca Imagínate de verla sin ropa Quiero que sepas que tú me provocas Y en el baile todos te buscan Ella es soltera y siempre busca estar de party Viajar, disfrutar, la joda se le hace fácil Ella nunca paga una copa seductora que me aloca Y me sofoca sin su bodi Esa gatita tan linda y tan loca Mucha ya bonita que el hombre provoca Se muerde la boca, me mira y se toca Y yo pues soy tonto, muñeco mazoca Y que yo quiero que me quiera y no me quiere querer Verano dos horas y no se anda luna Se pierde la zona buscando placer Sufro la ola de calor, de calor, de verano Ardiendo sensación, compasión Nos besamos en la cama, es pura acción Y en la disco hay atracción Y aquí me explico mi obsesión Al poder esa luna Una ola de calor, de calor, de verano Ardiendo sensación, compasión Nos amamos en la cama, es pura acción Y en la disco hay atracción Y aquí explico mi obsesión Ella me seduce La gana de la mano en la pista me conduce Y se apaga la luz Y poco a poco la distancia se reduce Ven acércate mami no tengas miedo Mueve esa carrera como si fuera fuego Me pego y me quemo De la mente conmigo te haré sentir el cielo Sufro la ola de calor, de calor, de verano Ardiendo sensación, compasión Nos besamos en la cama, es pura acción Y en la disco hay atracción Y aquí me explico mi obsesión Al poder esa niña con la pasión Ella es soltera y siempre busca estar de pari Viajar, disfrutar, la joda se le hace fácil Ella nunca paga una copa seductora Que me aloca y me sofoca sin su body Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde la boca, me mira y se toca Y yo pienso tonto, muñeco, mazoca Y que yo quiero que me quiera Y no me quiere querer Esperan dos horas y no sea tan lona Se pierde ya sola buscando placer Sufro la ola de calor, de calor, de verano Ardiendo sensación, compasión Nos besamos en la cama, es pura acción Y en la disco hay atracción Y aquí me explico mi obsesión Al poder esa niña con la pasión Una ola de calor, de calor, de verano Ardiendo sensación, compasión Nos amamos en la cama, es pura acción Y en la disco hay atracción Y aquí explico mi obsesión Ella me seduce Me agarra de la mano, la pista me conduce Y se apaga la luz Y poco como a poco la distancia se reduce Ven acércate mami, no tengas miedo Mueve esa cadera como si fuera fuego Me pego y me quemo Ven a verte conmigo, te haré sentir el cielo Y lo que quiere Esto es Bu shape para todos Un mes Producciones Kelly Pro Music